¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información. En los últimos días la directiva ha sido bastante cautelosa con la información que se filtra conforme al mercado de pases. Y es que debido a esto, se desconoce si en realidad llegaría el centro delantero top que se exigía desde hace varios torneos, y del cual debía de llegar junto al central como refuerzos prioritarios. Y es que si bien esta vez la dirección deportiva ha llevado una buena gestión, aún faltan detalles por pulir, pues a Oscar Pérez le ha faltado más visión para tener opciones importantes en el mercado. Además de un buen apoyo económico de la directiva para concretar un buen fichaje, en los últimos días el nombre de Deverkambindo se esfumó de las opciones de curso azul debido a una lesión que lo separaría de las canchas por 3 meses, factor por el cual curso azul ya no lo fichó. Sin embargo, el nombre de un buen delantero en Europa sonó fuerte en la órbita celeste, pues el delantero que juega en la liga turca Valle de Añé está en la lista de opciones de curso azul. De Añé lleva actualmente 23 goles en esta campaña, siendo uno de los mejores goleadores en las ligas europeas. Sin embargo, el periodista Nahuel Ferreira reveló que si bien curso azul busca a De Añé, su llegada sería muy complicada, pues De Añé está buscando quedarse en Europa, en donde ya tendría negociaciones con el Transbospor de Turquía, además de que podría recibir ofertas de la Ligue 1 de Francia. Esto afectaría una posible llegada del jugador senegalés a las filas celestes y complicaría el panorama de Óscar Pérez, quien ya está en cuenta regresiva para concretar los refuerzos faltantes.